Oscar Andrés N., alias El Lunares, presunto operador de la Unión Tepito, fue detenido la madrugada de este viernes en Hidalgo, en un operativo conjunto entre las Secretarías de Marina, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina y el Gobierno de Hidalgo. El Lunares tomó el control en 2018 del grupo delictivo que opera en la Ciudad de México luego de la detención de El Betito, quien era jefe de la organización.